Nunca tuve la oportunidad de tener un público que quisiera ver a Manuela Gómez porque siempre que salí me odiaban. Era muy duro, eran puros insultos en Instagram, entonces yo no fui como esa famosa querida, no. A mí no me dieron las tajadas para ser la famosa que todo el mundo quería ver. Yo solamente tengo para decir, porque yo no voy a hablar mal del reality y menos ahora que he tenido un proceso de evolución como persona. Simplemente en un reality muestran lo que quieren mostrar. Todavía critica a la gente por ser gorda, porque es que la gente está acostumbrada a un prototipo de mujer muy flaca y la verdad, yo por más dietas que haga, yo nunca me voy a ver flaca porque yo soy una mujer trozuda. Entonces a veces la gente no entiende. Vea, es que no sé qué, como si fueran perfectos. Es algo muy difícil. Yo hace mucho tiempo se he tocado, pero pues yo no quería salir a un show a c***, a embarrarla y a que me fuera mal y se burlaran de mí. Por más que no lo creas, la gente está esperando el error tuyo y más a mí. Entonces preferí tener un poco de paciencia, no todo apresuradamente y darle la razón a la gente, sino que preferí esperar, ensayar todos los días en mi casa, mezclar una canción con la otra, me gusta, no me gusta, para así salir a la luz. Yo las primeras veces que me monté a tocar, literal, me temblaban las manos, era helada, pero era algo súper raro, pues porque yo ya he tenido entrevistas en televisión, pero es una experiencia diferente, es algo muy diferente. Ese día se presentaba otro DJ que supuestamente era el show y pues la fiesta la hizo Manuela Gómez solamente en 30 minutos. O sea, solamente toqué 30 minutos y fue el desbarate de la discoteca. Como si yo fuera una gran famosa. O sea, eso nunca lo había vivido en mi vida. Es la primera vez que lo vio y fue muy emotivo. O sea, uff, me llenaron. ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió? O sea, fue... ¿Sabes que no tengo ni las... Me emborraché a punta de tequila porque yo ni lo podía creer. Ese día me sentí como tan querida.